¡Hola! Les habla Maestra Leanne y como siempre les envío un fuerte abrazo virtual. Gracias a todos esos e-mails a mundopreescolarpr.com y en el día de hoy quiero hablar sobre una pregunta que me escribieron a mi e-mail. Maestra, ¿cómo puedo enriquecer el vocabulario de mi niño o mi niña? Bueno, aquí les voy a dejar unos consejos. Les tengo cinco consejos. El primero es, haga preguntas abiertas. Como por ejemplo, ¿cómo te gustaría jugar? El niño o la niña debe analizar según su pensamiento crítico diciendo más de dos palabras, evitando el sí o el no. Número dos, converse durante la comida. Sabemos que está el desayuno, el almuerzo y la cena. En esos tres periodos podemos decir de qué color es el alimento, cómo sabe, te gustan las formas, los colores y así ampliamos el vocabulario de nuestro niño o nuestra niña. Número tres, saque mayor provecho a las secciones de lectura. Como por ejemplo, si su hijo o hija tiene un libro favorito, pues vamos a repetir el libro por una semana. Y la clave está en la repetición con emoción. Número cuatro, hable con su niño o niña mediante el juego. Como por ejemplo, ¿les encantan los slimes, la plastilina o algún tipo de juego que sea táctil? Usted le va a decir a su hijo o a su hija de qué color es el slime, a qué se siente o cómo se siente, si está jugando con los animales de la granja, cómo hace ese animal, en dónde viven, qué pone la gallina o los animales salvajes. Así producimos más sonidos con nuestra boca y ampliamos más el vocabulario. Y por último, el número cinco y no menos importante es el recuento de historias. Este ejemplo es muy personal porque me encanta hacerlo con mi niña todas las noches antes de dormir. Es el método de lectura y repasamos todo lo que hicimos durante todo el día. Y así ayudamos a que nuestro niño o niña continúe ampliando su memoria y su vocabulario. Y para reforzar este tema, aquí les tengo una invitada especial. Su nombre es Gabriela Mercado y la pueden conseguir en Instagram y Facebook como Terapias con Gabriela. Gabriela hoy nos quiere hablar sobre la intervención temprana del habla y lenguaje. Aquí les dejo el siguiente video. Hola, mi nombre es Gabriela Mercado. Soy Terapista del habla y lenguaje. Actualmente llevo cuatro años ejerciendo esta hermosa profesión y espero en Dios poder estar muchísimo tiempo más para poder brindar lo mejor de mí a todos los pacientes que lleguen a mis manos. Por medio de este video, quiero darle una breve explicación del por qué es importante llevar a nuestros niños a tomar los servicios de terapia. La terapia del habla y lenguaje es la terapia correspondiente para corregir los problemas de habla, dificultades de aprendizaje y el uso del lenguaje. Recuerda que mientras más rápido llevemos a nuestros niños a recibir los servicios, lograremos mejores resultados. Dada la información proporcionada, fue una breve explicación del por qué debemos de llevar a nuestros niños a tomar los servicios. Muchísimas gracias por escuchar este video. Los invito a que me sigan por mis redes sociales, Instagram y Facebook como Terapias con Gabriela, para que así puedan ver todas las actividades que hago diariamente con mis pacientes, que sé que será de gran ayuda para todos ustedes. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo, nos puedes seguir en YouTube, dale like aquí a la campanita, también nos puedes conseguir en Instagram como MundoOmnescorePrescolarPR y gracias por todo su apoyo y su amor. Con amor, Maestra Leán.